Abre el ritmo, debe ser. O sea, si abre el ritmo y tiene que ser hot, wow, digo, lo que se viene. Fuerte. Un desafío. Por ejemplo, en este caso, el tema de las parejas, ¿no? Perdón que me metan en un tema que por ahí no tiene nada que ver y por ahí es algo que me interpela a mí, no sé, le interpela a ella. Pero digo, tu pareja no te dice nada, ¿no? De todas estas cosas. No ve el programa, o sí lo ve. No, sí lo ve, pero... Y le decís, ve a bailar un reggaetón hot. No viene el lead killer y te dice, no, no, mi amor, no. Hacé otra cosa, hace un adagio. No, pero es porque también... La Tinelli, que es un tarado estúpido, lo voy a ir acá a trompar, lo espero en la puerta acá de Cuyo, no, no. No, pues yo para ahí no quiero salir y que me estén ahí esperando afuera. No, él me lo dijo eso. Dijo toda la parte tuya, pero no, la mía no. No, mentira, mentira, mentira. Te tiró lo mejor. Pero no, en realidad él sabe que es mi trabajo y que sabe, confía mucho en mi criterio también. Yo analizo mucho todo. Es verdad, eso es verdad. Yo voy a analizar conceptos, como todo tiene un porqué cuando lo hago. Por lo menos para divertirme a mí. No, no, vos sos hiper profesional, te tengo bastante. También siento que eso hace un poco que por ahí transmita. ¿Qué dijiste? No te escuché, perdón. No, 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 que te conozco bastante, que sos muy, muy puntillosa en todo lo que hacés. Es muy profesional, muy detallista. Ah, sí. Sí, mirá, me combinan los brillos de estos con el pantalón. Muy bien, muy bien, perfecto. Y tienen brillo hasta tus bailarines también, los que son bailarines. Le pegué yo a todos. Ah, vos le pegué. Se los pegó individualmente a cada uno, bueno. Bueno, van a abrir esta... ¿Algún día te puedo maquillar? Sí, cómo no. Te va a maquillar al canal del programa, mamá. Olvidate, cómo no vas a poder maquillar. Que vivo, a o vivo. Qué buena foto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que te ponga piedritas hermosas. Un día lo podemos tener acá en el programa, aunque sea para verlo, ¿no? Quiero que cante. ¿Algún día te maquillás vos? Yo me maquillo si él viene. No, pará, pará. ¿Ya está? Está bien eso. Primero lo admiro, ya te lo dije a tu novio y le encantaría que cante un día. Pero no, ni quiero que cante, aunque sea que venga acá para saludarlo. Le doy un beso. Me saco una foto y se la doy a Lolo. Mirá con quién me saqué la foto. Mirá con quién me saqué la foto.